Estamos acá, en la ciudad de La Calera, en este espejo de agua que ha sido muy promocionada de años atrás, que es la Laguna Azul. Tras siete años de estar cerrada a los ciudadanos, la Laguna Azul de La Calera vuelve a ser una alternativa turística y de esparcimiento para los cordobeses. Los días lunes es el único día que no abre y a partir de ahí todos los otros días están ya a disposición de la gente en el horario de 12 a 20 horas. ¿Qué hay que hacer para ingresar aquí? Para ingresar, tenemos un espacio, un camino nada más que lo acerca a la Laguna, que es el camino que va desde Dumasnil, cruzando un puente, y a partir de ahí se ingresa a la Laguna. Este lugar es un lugar privado que ha sido explotado por empresas privadas, entonces lo que ha logrado la municipalidad, a través de acuerdo con DIPAS y otros permisos correspondientes, a que el espejo de agua como corresponde sea de origen público y en ese acceso obviamente van a tener que autorizar el ingreso, o sea, dar unos datos y a partir de ahí ingresar a la Laguna. La Laguna es pública, pero el acceso es por un camino privado. Exactamente, es como decir que es una servidumbre paso, como se puede nombrar en algunos casos donde se comparte un espacio de encuentro con un terreno privado. ¿Hay que pagar para entrar? No, lo único es que se cobra en el caso que quieran llegar con el vehículo hasta la puerta de la Laguna, es un estacionamiento, que también pertenece a la persona que está a cargo del parador, que cobra estacionamiento, un estacionamiento tarifado por el día, que equivale a 100 pesos en el caso de las personas que son de Córdoba y el 50% de descuento para las personas que son pobladores de la Calera. Esta mítica laguna que se formó de manera natural en una vieja cantera es codiciada por distintos proyectos inmobiliarios. De los tres caminos por donde se podía ingresar, solo uno está transitable y es privado. Todo lo que se consuma dentro de la laguna debe ser comprado en el parador, que es de los propietarios del camino. Lo que nosotros queremos desde la municipalidad, por una cuestión de seguridad, de que esto no sea una cosa totalmente, digamos, descontrolada, sino con determinadas reglas y normas para poder ingresar. Por ese motivo se cuenta con guardavidas, se cuenta con un horario de uso, porque bueno, ya hemos tenido historias que no nos gustan, de que si nosotros le damos la libertad absoluta podemos llegar a correr riesgos, tanto en la vida de las personas como también en el cuidado del ambiente. Emiliano Salguero es biólogo, vecino de la Calera y pertenece a la organización Escalera. Fueron ellos quienes sostuvieron el reclamo y lograron lo que denominan un triunfo a medias. Los vecinos de la Calera entendemos que este lugar es público, allá por el 2005, cuando se crea la red territorial Grupo Escalera. Hoy tenemos un triunfo, un triunfo parcial, decimos nosotros, porque hemos logrado que el espejo de agua y las líneas de Rivera sean públicas de esta laguna. Esperamos que la otra laguna también sea pública, que se pueda acceder. Y bueno, hay una serie de restricciones que tienen que ver con la administración, que son discutibles, digamos, porque, bueno, está en un periodo de pruebas según la municipalidad y nosotros pensamos que, bueno, que tiene que tener una accesibilidad por lo menos garantizada para todos los ciudadanos, incluyendo la seguridad seguramente, tanto del ambiente como de las personas, pero sobre todo que podamos ejercer nuestros derechos. Y estas lagunas fueron usurpadas por un grupo inmobiliario. ¿Por cuál? Bueno, en ese momento era ahí Cipsa y después pasó el cerebro mayor y ahora hay varios dueños, digamos, cuando todos sabían que era pública con el argumento de que para ingresar tenían que ingresar por su predio y era una cuestión de seguridad. Y en realidad fueron entretenidas como para negociar, digamos, con el Estado, la aprobación de un country, que para nosotros es ilegal, porque es una zona de pendiente, de muchísima pendiente, una zona roja de bosque, que son 420 hectáreas de monte que se tienen que preservar en nuestra provincia, muy cerca de la ciudad de Córdoba y con mucho valor natural y cultural. No, 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 no.